... Bien, bien, gordo. Bien, bien, perfecto. Bien, bien, perfecto. Bien, bien. Bien, bien, perfecto. Bien, bien, perfecto. Bien, perfecto. Bien, bien, perfecto. 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 ¡Suscríbete! ¡Miren al frente, miren al frente! ¡Perfecto! ¡Palestino! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No se manden solos! ¡Vamos, vamos! ¡Mucho! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Está bien, es hora! ¡Vamos, Ravale, Rami! ¡Panejo, panejo! ¡Bien, Santi! ¡Saliste rápido! ¡Vamos, vamos, chaco! ¡Dale, dale, Santi! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Estura, estura, estura, espiro! ¡Bien, vamos, chaco! ¡Vamos, chaco! ¡Vamos, chaco! ¡Vamos, chaco! ¡Vamos, vamos! ¡Ajá, bien, bien! ¡Está buena! ¡Bien! ¿Qué pasa, Santi? Vamos, Nico, Santi, rápido, piensen, vamos, vamos a jugar, dale. ¡Temporario por Santi! ¡La quiero mucho, la quiero! ¡Nueve, cinco, cuatro! ¡Vamos, ahí! ¡Vamos, ahí! ¡Venid! 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 ¡Vuelta, gente! ¡Dale! ¡Celero! ¡Voy, perdi! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si hay alguno que vaya a buscar hielo, vamos De los que están ahí arriba, dale, vamos No, queremos la derrotada No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos a jugar, vamos a jugar, muchachos, dale, dale Bien lejos, Jerónimo, así Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Dale, 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 dale Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video